No queremos dejar pasar la oportunidad de denunciar las políticas de ajuste que ha venido llevando el gobierno de la gobernadora Arabella Carreras, un gobierno que se está yendo y que nunca supo escuchar el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en cuanto al ajuste que ha realizado en el régimen de licencias docentes a través del eleccionamiento a las juntas médicas de parte de las cuales sufrimos todo tipo de maltratos que hemos denunciado oportunamente no solamente desde el sindicato sino cada compañero y cada compañera solicitando que se cambie de junta médica, que se cambien de evaluadores y evaluadoras juntas médicas que no respetan nuestro régimen de licencia, que no respetan los certificados de nuestros médicos y médicas tratantes y dictaminan en base a lo que creen o a las directivas que tienen de parte del gobierno que es quienes les pagan los sueldos. Violencia de género hacia muchas compañeras docentes, hemos logrado como gremio en defensa de los trabajadores y trabajadoras no el cese de esas conductas inapropiadas hacia los trabajadores pero sí hemos logrado que mermen en cierta manera, que mermen esas actitudes de destrato hacia los compañeros y compañeras. Hemos a lo largo del año en el ámbito de la paritaria a través de diferentes presentaciones en la función pública solicitado un espacio de debate y discusión. En lo que va del ciclo lectivo de la gremial en un trabajo de campo que venimos realizando hemos acompañado alrededor de 500 casos de dictámenes sin fundamento. Obviamente ha costado salario, los remunerativos se han sido afectados, muchos compañeros y compañeras. Tenemos casos, un caso muy concreto que desde el mes de marzo no está cobrando. Lo que queremos es, exigimos la apertura de las instancias de debate, de discusión con representantes de la Junta Médica, que son quienes están acá, en la función pública. Una instancia que nos permita discutir directamente con quienes intervienen en las definiciones. Por un lado el órgano contralor de salud, con médicos que evalúan y emiten dictámenes y por otro el gobierno que es quien define y emite la norma. Reclamo en la comisión nuestra que nos corresponde acá, la comisión número 18, por una discrepancia de dictámen, ir a la RT por si tienen la cobertura de la RT y también culminar con acciones legales que llevarían en última instancia a un juicio laboral. Entendemos que en el nombre de todos nuestros compañeros y compañeras tiene que ser considerado rápidamente, tanto de este gobierno saliente como del gobierno que está por ingresar.